Buenas noches queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo o emisión de este programa que ya ha formado parte y forma parte de la grilla de Magazine y de todo lo que son los hogares familiares. Primer acto fuerte abrazo para nosotros, para todo este equipo técnico maravilloso, para Charlie ahí en el control, para Emi, para Marcelito, para Lala, que viene desde el Colón, estuvo bailando. Ella dice que va a traer material y pruebas a nuestra maquilladora y peinadora, dice que hacia el lago de los gansos allá en el Colón, no le cree nadie, pero bueno, dice que tiene pruebas, así que las vamos a mostrar en un futuro. Ana Laura también, nuestra productora comercial, con la gente de Leni, gracias por super vender este programa y gracias a Magazine por abrirnos las puertas y sobre todo a todos ustedes que están del otro lado para un nuevo capítulo. La semana pasada tuvimos una diosa, sí, la semana pasada estuvo con nosotros aquí mi compañera de cirugía para dos Silvina Luna y hoy nosotros tenemos que ir como doblando la puesta, no podemos ir. Mira Fernando, nuestro amigo de la cerveza artesanal, está con los colmillos, tranquilo, tranquilo porque además sos su tipo. Así que te digo Fernando, sos el tipo. Señoras y señores, hoy acá tiene kilómetros de piernas, ella llegó hace media hora y las piernas llegaron hace tres horas, porque las piernas llegan más tarde porque tiene kilómetros de piernas. Con ustedes y con nosotros hoy acá, la dueña de los Besos Brujos, Cecilia Milone, fuerte, el aplauso. Mirá, Charlie, el paneo que te hizo, son 15 minutos de piernas. Haceme una cruzadita, una... ¡No! Ay, se la perdió, León. De vuelta, va a hacerlo de nuevo rápido. Es que de este lado me cuesta. ¡Ay! Bueno, esto va a ser media hora de eso nada más, así que sacame a mí y va a ser... Porque yo como le decía en el año 99 cuando trabajó con Graciela allá en la obra de teatro, le decía Cecilia Minone, porque es un minón y tiene un montón de material ahí adentro, además de todo lo que es esa belleza, que hoy le vamos a preguntar un montón de cosas. Desde allá cuando hacía mina en Drácula hasta hoy, que acaba de firmar para ver qué va a hacer en el verano, tenemos la primilla, ¿no? La vamos a poder... Yo creo que es casi, sí, casi, ¿eh? ¡Ahí está! Pero bueno, este programa se llama Primer Acto, así que vamos a arrancar con un chistecito como estos que yo suelo contar. Y dice, Primer Acto, un juez, arriba del estrado, una balanza, 130 kilos. Ay, me venía cargado, pues. Segundo Acto, otro juez se sube arriba del estrado, 160 kilos. Y tercer Acto, otro juez se sube arriba del estrado, se pesa 222 kilos. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? El peso de la ley. Se rió, ¿eh? Se rió, Milone. Ojo que me puede llevar para su próximo espectáculo. A vos te digo, querida Cecilia, que ya voy a... ¿Quién dormirá la Milone? ¿Querés saber cómo se hace para evolucionar en el descanso? Colchones Kamudi. La evolución de mi amigo Roque para el buen dormir. Y si no, mirá. Todos los días la gente me para en la calle y me dice, Matías, ¿cómo haces para estar de buen humor y con tanta energía con todo lo que haces? Te voy a confiar mi secreto. Colchones Kamudi. La suavidad, textura y calidad me brindan el descanso que mi cuerpo necesita. Renová y cambiá por... Colchones Isomiers Kamudi. ¿Qué estás esperando? Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quimela Plus, podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-4444-4000. En Tarsis trabajamos para que usted tenga su página web y para que su página web genere clientes. Tarsis. Especialistas en diseñar páginas web que venden y venden y venden. Tarsis. Nosotros lanzamos la red. Usted pesca a los clientes. ¿Qué estoy esperando para poder estrenar un Kamudi con él? Pero necesitaríamos uno un poco más largo, mi amor. Somos chicos grandes. Nunca nos cruzamos. ¿Cómo? ¿Nunca nos cruzamos dónde? ¿En el colchón? En un Kamudi. Nos cruzamos en todos lados menos en un Kamudi. En un Kamudi no nos cruzamos. ¿Por qué? Pues yo tengo 64. ¿No me gustan tanto más grandes, eh? Ah, ojo. No, no. Igual son más chicos, pero me gustan 6, 7 años, ¿no? No mucho más grandes. ¿Y para abajo? ¿No caminaste para abajo? Mirá, yo te voy a decir la verdad. Mirá que sé que te gustan los mujeriegos, los infieles. ¿Que vas en el target? Sí. Sos un poco bocón vos, para mi gusto. ¿Yo? Uh, dijo el control. El control dijo, uh. Un poco bocón. Me das un poco de miedo. Juro que no. A ver, yo jamás hablé. Si yo hablara, imagínate. No, ya sé. Si ese es el único impedimento, me corto las cuerdas vocales. ¿Entendés que paso...? No, no hagas eso, que yo quiero hacer musicales, como ya te dije, que no tengo calandes lungos. Evime, no. Yo siempre he dicho que no me interesa la edad. No creo en la diferencia de edad. Y siempre he dicho que, en realidad, el varón se pone buen mozo cuando está cerca de los 40. Así que Matías Salé, en cualquier momento, está llegando. Tampoco estás tan lejos. No, por eso tengo 35, cumplo 36. Además, sos media sexópata. Yo vengo vigoroso. Vengo entero. Estoy solo, trabajando mucho. Hermoso. Hermoso. Amo mar de plata. Y el Camudy lo tenemos, nos lo regalas. El que quieras. Y si no, no... Nos auspicia Camudy. Nos auspicia esta noche. Con olor, si querés. Perfumado. Con textura, perfumado, con lo que quieras. Olor no es... No, aromatizado me gusta. Ay, Rocky, me estoy poniendo... Ay, me estoy poniendo nervioso. Bueno, no sé, lo manejamos. Lo conversamos. ¿Por qué me decís bocón? Yo, ojo, a mí me escuchaste hablar, ¿no? No, no sé. Yo soy súper reservado. No, no me quedé dudas que hay muchas cosas que no sabemos. Te manda el día que yo esté de ese lado y diga, sí, voy a contar todo ahora. No, 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 no. Los nueve años como señores. ¿Cómo fui yo? Vos has sido testigo de tantas cosas. Ay, después te pusiste un poco bocón, ¿o no? Yo no. Después me puse un poco más pitolita suelta, pero... Pero... Pistolita suelta. Pero digo que... Yo no, las chicas hablaban un poco... Pistolita suelta, Mati. No, un poco más. Vos sabés que... Eso te quedó de patito feo. ¿Qué es pitolita suelta? Esta misma charla estuvimos en el camarín de cirugía paradosa de Carlos Paz este verano que me viniste a ver. Es verdad. Que lo fui a ver y me divirtió mucho. Y te dije que eras como un galán retro. Es verdad. ¿Sí? No sé si es bueno o malo eso. No, muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Porque han perdido galanura los varones. Han perdido galanura. No, no. Es un piropaso. ¿Cómo? Es como que a mí me digan, no, tenés un look diva de Hollywood. Es un piropaso. Ay, qué lindo. Claro, galán retro. Pensé que tal vez tenías lora polillo, lora rancio. No, no. No, siempre tenías... No, eso sabés que no. Tú es un leonino cuidadoso, estás siempre perfumadito. No, no, no. Chicos, ¿sabes mi signo? Sí, claro. Ojo, ¿eh? Sí, bueno, es un dato. ¿No? No, no. Es el signo de casi todo el mundo. No lo tomes como un tanto. Casi te digo un nombre, pero para que... Mirá lo que genera un camudi, ¿eh? Ves cómo funciona. Ah, lo has probado ya. Sí, claro. Yo testeo. Yo cuando le pongo la camiseta del producto... No es solo para descansar, como haces la promoción. No, yo salto encima. Hago de todo. ¿Vos sabés que yo salto encima de mi cama cuando la mandé a hacer? Te lo juro. Adelante de los carpinteros. ¿Y funcionó? No. Yo, man, resulta que a mí me gusta... Ahí te amo, Milón. Es muy gracioso. Resulta que yo quería una... Quería una cama de madera. ¿Y que cruja? No, le decía al carpintero, te pido por favor que no cruja. Porque a mí hay una cosa que me pone muy nerviosa. El crujido. Y me dice, no, yo te aseguro que no, que es una madera. Te pido por... Cada rato lo llamaba que no crujiera. Y vinieron dos señores que yo ya los conocía. Son simpáticos, pero no eran amigos. ¿Dos a probar con vos la cama? No, dos que trajeron la cama de la carpintería que trabaja, que suele traerme cosas, muebles, que yo le encargo. Y no podían creer cuando yo me subí y me fijaba, se crujía. Y hacían uno, está bien, me lo prometió. Pero se va aflojando. Ellos no podían creer lo que está... No, no cruje. ¿No? No, no cruje. ¿Te aprobaste bien? Bueno, Matías, no me desafíes. Mirá que soy un gran crujidor. Claro, mirá que le puedo decir, oíme, pasó la prueba a todos, pero Matías Salé la hizo crujir. ¿Qué hacemos? Ay, Dios, ¿cómo arrancamos? Y yo que quería hablar de Drácula, es que se jodé. ¿Para qué tanta información que tuvimos? Hola, millones de bienvenidas. Muchas gracias. Ah, todo esto no era... No, recién ahora empieza la... Hola, Mati. Esto es todo montaje para lograr una cita con vos, porque sos tan difícil. Todo sale. Va a editar. Esto no va... Hasta la birra, todo trajimos, todo mentira. Todo mentira. Sí, el lunes va a una película, nos vamos nosotros. No, claro. Todo esto era porque el día ese más, el que viniste a verme al teatro, estabas rodeado de gente. Está bien, ¿vos sabés que sería una buena estrategia? ¿Te hubiera gustado? No, pero lo digo en serio. A mí me fastidia mucho el obvio. El tipo obvio, ¿viste? El que te seduce, obviamente, me fastidia. Y esto no es un obvio. No, claro, si fuera tú una cosa, toda gente planeado, había un laburo, ¿entendés? Claro. Igual, esperá, suponete que esto es un programa de tele. No, no, no. Pero que yo lo hubiera... Lo del camudio, en serio. Claro, digo, ya está, no soy tan obvio. No, no, pero... Te vengo con esto y te vengo con un camudio. Imagínate que tengo acá abajo un flete con los camudios y ya está. Claro. Te digo, vamos. Claro. ¿Qué más después de eso? Y con los carpinteros para que salgan de testigo, que ahora cruje. ¿Estás sola? Estoy suelta. Que no es lo mismo que estar sola. Ah, yo cuando digo eso es que estoy muy hasta las pelotas ya, ¿eh? No, 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 yo no. ¿No? No, no, no. No, no, no. Ahora esté el programa. Yo me ato. Yo soy monógama, absolutamente monógama. Y ahora no. Sí, pero estoy suelta. Quiero decir, no tengo la... Una sola, qué sé yo, sola. Uno tiene sus encuentros, sus amigos. Pero no... Pero lo digo esto en serio, cuando... Me parece que cuando yo ya ato el alma, ya... Eso ya está. Es más... Y tenés en este momento, ¿cómo está ese alma? Tengo el alma suelta. ¿Pero tenés ganas de... ¿De atarte? No, me parece que no. ¿Es cierto que no te gustan los... Los... Los casables o los matrimoniables? No. Lo dijiste vos, ¿eh? No, lo que dije yo, en realidad, es que siento... Yo asumí con los años que me gusta un tipo de varón... Que es... Que no es monógamo. Me gusta, ¿qué voy a hacer? Aleluya. Y yo que quería ir hacia ese lugar, o sea, ¿puedo seguir siendo yo? Y encima... O sea, pero yo... Estoy haciendo todos los remates, Matías. O sea, que Dios me ama. Dios me ama. Sonríe, Dios me ama. Aleluya. Dios es el camino, yo soy el atajo. Eso me pasa. Entonces, lo que yo asumí con los años... Pero porque a mí me gusta... Yo soy práctica en la vida. Me parece que uno tiene que poner en ejercicio la practicidad y la inteligencia en las cosas más chiquitas. A mí no me gusta pasarla mal. No me gusta sufrir. Entonces, digo, sufrí mucho, pero de chica, no, los últimos años. Sufrí porque yo era monógama. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Que todo el mundo es infiel. Todo lo que me gustan a mí, o eran como inestables, le tenían miedo al compromiso. Y dije, bueno, basta, asumí que te gustan ese tipo de varón y sé feliz con eso. Pero implica que vos también tenés el libre albedrío o... No, 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 yo soy monógama, porque yo no se las dedico a ellos, la monogamia. Pero ¿por qué no me salía la monosexualidad? ¿Por qué no reclamar eso si vos estás dando lo mismo? Porque acepté que somos diferentes. Hay personas que somos diferentes. Hay personas que somos, de verdad lo digo seriamente, hay gente que es monógama y hay gente que es polígama. Y creo que tiene, que la infidelidad es otra cosa. Digo, me parece que el monógamo es infiel, el polígamo no es infiel. El polígamo es polígamo, no es infiel. No, a mí me dejó de cama, me tumbó. Dale con el camud. No, no puedo preguntarme, este de cama es de madera, me dejó a mí. Sí, nos van a tener que dar un dinero extra los camud, porque hace media hora que los estamos nombrando. Roque, bien, la casa es tuya. Y se pone él también en la lista para ver si lo hace crujir. Concha nuestra producción. Un traguito. Lo estoy pasando. No, esto es un quilombo, ya, apaga la luz. La estás pasando muy bien. Muy bien. Mira qué alegría te di. Con nada. Salud, por favor, brindemos. ¿Cómo no? Bueno, proba si te gusta y tenemos esto de por vida, si querés. Perfecto. Gracias, Fernando, querido, nuestro amigo de cerveza. Muy riquísimo. Una más, ¿está buena? Gracias, Fernandito, nuestros amigos Fernando y Alejandra de cerveza, una más, cerveza artesanal. Milone, gracias por la buena onda, sos un sol. Pero vayamos a... ¿Cuándo dijiste yo tengo que expresar y de la forma que expreso con esta garganta? Yo la verdad es que no recuerdo un momento de mi vida, de verdad. Te digo que yo no tuviera claro que iba a ser artista. Nunca lo dudé. Es cierto que a los ocho años cuando estabas, mirabas a Lolita Torres y... A Lola Flores. A Lola Flores. Sí, a Lolita Torres también, eh. Las he nombrado a las dos. Sí. Pero el episodio ese que vos te referís fue que a los ocho años me llevaron a ver a Lola Flores al teatro. Y no había entradas. Y no había entradas, papá consiguió el palco Avancet que es el que está sobre el escenario y yo me volví loca. Y tuvo que coimear al boletero. Sí, sí. Papá era gran coimeador de teatro. Papá era gran coimeador. Y yo coimeé de chica por Mariano Mores. Va, no llegué a coimear. Intenté coimear y lo internecí al boletero. Al boletero. Y tenía 13 años y le dije, de las buenas. Y le puse plata, el tipo no pudo creer. Me dice, ¿qué es de las buenas para vos? Primera fila al centro. Le dije, ¿y me dio primera fila al centro? No. Sí. Y yo me las cobró y le dio ternura. A mí, para ver a Mariano Mores, imagínate, era como la querubina de esa fila. Claro. Nadie tenía 13 años en esa fila. Te puso a la rueda. E hizo de las buenas, como lo veía a hacer a mi papá. ¿Cómo llegás a Drácula y cómo llegás a ganar entre 1100 chicos y 1100 talentos para ser mina en aquel año? Eso fue, Matías. Son esos recuerdos que... Es un antes y un después de verdad en la vida. De verdad en la vida. Es como si yo hubiera encontrado mi lugar en el mundo, como si hubiera tenido un nuevo nacimiento. No sé, es un recuerdo impresionante. Porque, como te digo, yo tenía el deseo de hacer comedia musical. No es que quería dedicarme a hacer cine. Realmente era mi sueño. Pepe Cibrián es el exponente más grande de la comedia musical en la Argentina. Así es indiscutible. Y ya primero audicionar e ir quedando entre 1100 en un grupo de 64 y luego quedar elegida como la protagonista de Drácula. En la primera megaproducción de Pepe, con Tito Lectura y atrás, con el Lunapark. Yo me acuerdo que pasábamos de chica, cuando con mis padres íbamos a Asados, un supermercado que tenía luz y fuerza. Y pasábamos por el Lunapark y yo veía ese mega... Monstruo. Monstruo. Ese poliseo. Y la verdad es que... No sé, es imborrable. Es un recuerdo... Es insuperable. Es insuperable. De verdad es un recuerdo fuertísimo. Fue bello, bello, feliz. Una bendición. Algo de a lo que voy a estar siempre agradecida. Nosotros tenemos un segmento que se llama Te Suena. Y hacías ponía a Franchela. Sí. Que hacías un batacazo en lo que demostrás también que podés hacer comedia. Sí, claro. Para mí fue superimportante. Que se ve en toda Latinoamérica. Es un programa que llega a todos lados. Pero hay una parte que obviamente nosotros creemos yo. Es la parte que yo pedí, que es una parte muy sensual también. Y quiero que me digas qué sentiste y cómo viviste esa parte. ¿Podemos ver si te suena? Venga, mirá. La verdad es que yo no sabía que venías a domicilio. Y bueno, te quiero agradecer, ¿no? Bueno, no esperes que... Todo bien. No, no me agradezcas el tema. Es que en casos excepcionales, este, yo suelo... No voy mucho a domicilio, pero... ¿Qué estás dolorida, mi amiga? Muy, muy dolorida. Como un primer paso nos sacamos la ropita, si sos tan amable. ¿Me recuesto a dar? Sí, sí, por favor, este... ¡Ah, la madre! ¡Ah, pa' la la... ¿Pasiente bien? Sí, va, yo... Si nos ponemos un poco así porque tengo... La cabecita para allá. Ah, pero... ¿Ahí está bien? De los importantes, ¿eh? Mirá que yo... Mirá que yo conozco... Me cago. Y qué tapadita que está, uno no la conocía así. La vemos en cosas serias. Sí, nos quedamos... Pero, ¿qué? Estoy maravillado. Qué bárbaro, qué Guillermo. Qué estúpido dijiste. Sí, me hace tanta gracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo fui ahí como... Ahí lo gracioso es que no era parte del elenco. Ahí fui como invitada. Yo, gracias a él... Yo entré por el culo. ¿Esto te pones por...? Yo le digo a Guillermo eso y él se ríe, no me lo desmiente. Yo fui invitada y al año siguiente me llamaron para participar del elenco. Y yo siempre le digo, yo sé que entré por el culo. Bueno, qué tapadita, ¿no? Qué... Si no había tenido oportunidad de lucirlo públicamente. Además, ¿cómo lo manejabas? ¿Cómo iba y cómo venía, no? Y bueno, estaba ahí. Estaba al servicio de la interpretación, Matías Ale. Estaba ahí al servicio de Guillermo Franchella. Después haces con Daddy Brieva, que vos decís que... Claro, primero hago Gasoleros con Daddy. Que ahí fue como el comienzo de la popularidad. Pero, como decís vos, era un tipo de actuación más costumbrista. Entonces, la verdad es que no podía mostrar tantos más colores que los propios. Porque del binomio, el cómico era Daddy, yo era como la segunda en esa historia. Y es cierto que decís que si cerrar los ojos, sabés cómo besa a Daddy por la pera. Inolvidable el primer beso de Daddy, porque me vino una pera, una sensación. Sí. Además, yo tengo pera grande, ¿viste? No grande, pero tengo pera, digamos. Y me encantaba verme de perfil, porque veía que alguien tenía la pera más larga que yo. Si tuviéramos, por ejemplo, surge, ¿no? Una primera cita, una primera salida. Pero otra vez. No, bueno, pues siempre se vuelve al nacimiento. Está bien. Digo, yo tengo un defecto que soy muy obsesivo. Ajá. Nada, son las dos de la mañana y me pongo a limpiar, encerar el... Ah, yo eso lo hago también. Sabía. Ah, sí, eso lo hago. Yo cuando tengo insomnio, agarro la planela y empiezo con los muebles. ¿Limpiás? Los muebles. No sabemos por qué. La cama también, la cama de madera también. No, como respeto a los vecinos, no voy a sacar las lustras piradoras. Me agarra por el mueble. Mi mueble está lustradísimo. La casa pues está deshonorada, los muebles. ¿Vivís sola? Vivo sola, con mi perrita, con Ani. Si abrías la heladera y está vacía, ¿qué te pasa? No, nunca, jamás puede pasar eso. No, no, nunca. ¿Por qué? Porque mi heladera está llena como si fuéramos miles en mi casa. Un día me hizo gracia porque el chico, ya que ya, ya, viste, yo le preguntaba cómo estaba, ya le sabía el nombre, el del supermercado, me dijo, ¿cuántos viven acá? No podía creer que éramos tantas. ¿Nos vamos a Mar del Plata de verano? Nos vamos a Mar del Plata, sí, con sorpresas. La verdad que estoy muy contenta porque con esto que te digo del amor por los musicales, yo vi desde la platea cuando se hizo... Es más, fui con mi maestra de canto, todavía no era profesional, no era artista, estaba empezando a estudiar y vi esta comedia que me encantó. Es una comedia musical extraordinaria, es muy divertida y creo que es un muy buen momento para hacerla. ¿Le contamos a la gente que lo podemos decir ya? Sí, 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 Moria Kazan, Carmen Barbieri, María Rosa Fugasoy, Divina Gloria, esas son las cinco, y yo somos las cinco protagonistas de sorpresas. Y después va a haber dos compañeras más que están ahora definiéndose los nombres porque lo están definiendo con audición. Tenemos la primicia, la Milones se nos va a Mar del Plata, al teatro donde yo la vi brillar arriba. Es verdad, vuelvo al atrás. Junto a Graciela, me acuerdo, hasta tu camarín, debo reconocer que todavía tengo acá ese seguidor con ese vestido rojo tuyo, con el tazo. Rojo, que hacía de repente. Sí, era un cuadro muy lindo, además era la entrada. ¿Ves cómo te tengo, no? Sí, Matías, ¿sale? ¿Qué van a estrenar? En noviembre, porque Carmen estrena cada vez antes. Sí, 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 cada vez llegan a la ciudad. Pero si me voy a Córdoba o Buenos Aires, ¿cómo vamos a salir? Ay, Matías, qué barbaridad. ¿Cómo vamos a salir? Ahí estamos complicados. ¿Vos me vas a acercar los payas, ¿sabés? No sé yo qué voy a hacer. ¿Vos sabés? Pero no, yo me adapto. La casa ya la tenemos, porque mirá, a vos te digo. ¿Estás pensando en comprar o construir tu casa? Llegó Tu Casa Hoy. Un innovador sistema de construcción residencial que te permite estrenar tu casa nueva en solo 45 días. Con Tu Casa Hoy es posible nuevas tecnologías y exclusivos materiales desarrollados especialmente para la construcción en seco. De calidad superior, confiable desde hace 35 años. Ahora podés tener la vivienda del futuro. Llama gratis al 0800-333-8822 o entra a www.tucasahoy.com ¿Se terminó ya? Bueno. Ya acabamos. Bueno, muy lindo. ¿Viste que no era tan grave? No, no, yo no tenía. Pasamos bien. Yo tenía miedo. ¿Viste que la podemos pasar bien? Ojo, la podemos pasar muy bien. Pero ahora llega un momento que... Te tengo que hacer una pregunta como media jugada. Así que ustedes no se muevan de ahí, porque toda esa pregunta que todos le quieren hacer, piensa cuál es, pero se la voy a hacer yo, porque me la hizo la producción, se la vamos a preguntar a Cecilia Minone, mi... Sí, ¿cómo la... Una cita podemos hacer antes de Mar del Plata? A ver la jugada, venga. Quiero decirles a todos que están ahí en sus casas que antes de que termine el programa, sí, la trajimos a la Milone. Nos va a cantar un pedacito y vamos a todos a disfrutar de lo que quieras. Besos brujos, la del vestido rojo... De repente... De repente, hasta acá le era alta. Mira, permiso, permiso, director. Es verdad. Empezaba, el dioménico empezaba acá, venía todo esto así, y acá termina, porque acá termina la pierna. ¿Sabes una vuelta? Sí, con el carusel auténtico. Todo era que lo parió. Con el rematecito de la cuerita. ¿Dónde el cuerito? No, el cuerito se está acá. No, mire para abajo. No, pero sí. Es guerrero. ¿El cuerito es guerrero? El cuerito es guerrero. Es que Leticia... Leticia, ¿me conoce? ¿El cuerito es guerrero? Sí, sí, le da un detalle. Es un guerrero como... Ay, quiero decirlo. Yo le doy cabezazo, Salud. Así con la cabeza. Bueno, el momento de la jugada dice lo siguiente. ¿Vos sabés qué es el programa? ¿Se llama? Es el cabezazo. Es así, es así. Tiene el acto, se llama. Che, si nos ven comiendo por madero o por algún lado, porque estamos programando un espectáculo, así que no piensen malo ustedes, digo. ¿Saldremos del camarín si trabajamos juntos? A mí el camarín... El camarín es un ámbito, Matías. Se pasa con el camarín, ¿no? Es terrible. No, basta. ¿Vos viste lo que es el camarín? ¿Eh? El que no lo sabe lo que es el camarín, no imagina. En el astral tenía colchón yo. ¿No te acordás de eso? Pero yo estaba... Bueno, estábamos ocupados, pero... ¿Vos también estás ocupada? Sí, pero tenía colchón. ¡Oh, sí, no le puedo hacer. No sé, la jugada. Sí, la... Si vos la embocás... Sí. Tenés opción de no responderme. Si yo la emboco... No, ya te digo, te voy respondiendo ahora. Bueno, la jugada es... Yo sí que desintento, pero... ¿Has fantaseado o has incurrido en un encuentro, en un camudi, por ejemplo, pero multitudinario? No, no. No, esa fantasía no la tengo. Eso, lamento, ya te mando. No. Lamento... Voy a cotearte la ciencita. Siempre, siempre hombre. Sí, sí, sí. Si no me despiertan ningún... Pero nada, nada, nada. Ninguna fantasía. No, me parece que somos más pesadas las mujeres. No. Sí, sí. Bueno, está bien que... Porque los necesitamos a ustedes. Pero somos como dramáticas, ¿viste? Viene bien que... No, yo no lloro, eso no es más. No, no, no. Una mujer fastidiana. ¿Me respondió todo? ¿Jugamos al sapo? Ah, bueno, pero debemos preguntarle... ¿Qué? ¿Qué? Este que es el espectáculo en el que estás... Sí que estás hace tantos años, 20 años. ¿Te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, algún empresario... No me digas... Esperá que juguemos porque tenemos que jugar al sapo. A ver. ¿Algún empresario o algún político o alguien ha querido comprar tu tiempo? No me... Ay, la pobre. Ah, me olvidé. Ya me responde. No, tampoco no. Me olvidé. Bueno, juguemos, dale, juguemos, por... Me olvidé, me olvidé. Juguemos, juguemos. Soy una chica sincera. Sí. ¿Qué hago? Y juguemos, no sé, ¿saldrías conmigo? ¿Y eso qué? No. ¿Qué? No enfocaste, Matías, te la perdiste. No, esperá, pero son cuatro fichas. Uh, ¿y eso qué? No, pero no es que tengo que ganar para salir con vos. No, digo, no sé, preguntame lo que quieras y yo te respondo también. ¿Y tal? Mirá, así es. Eso es bueno o malo. Suficiente. Buena nota. Sí, es verdad. Yo que quería llegar al cielo con 10. No sé por qué se me queda la baba. ¿Ves? No hay nada. ¿Cuánto vamos? Qué rico olés. Nos queda uno. ¡Ay! Pero esa, con perdón metiste la mía. 150. Porque le golpeaste la mía. ¿Eso qué quiere decir? Es que yo empujé la tuya y hicimos así. Fijate lo que es el destino, el universo. Me voy, toco la tuya y entro. O sea, es carambola, ¿entendés? No, ¿quién hace acá? Te hago todo. Te hago carambola, te hago todo. No, no, no. Gracias, Mati. ¡Fuerte el aplauso para Cecilia Milone! Para que patie todos los regalos. Tenemos un montón de... Es verdad, patiaste los regalos. Ay, los anteojos. Pero mirá lo que hiciste, Mati. Vení para acá adelante. Bueno, acá tenemos unos amigos de... Te vas a llevar un suéter para que estés abrigadita, como estamos nosotros, de suéter Canetti. Dale, ahora que vienen los desfríos. Desigual. Hay una remerita. O son los anteojos. Muy bien. Y acá, estos que están acá, que son también los que patié, es unos chocolates, danos vueltas. ¿Estos patiaste también? Ahí está, sí. Son unos bombones que están haciendo esa caquita, para que puedas disfrutar. Hoy, este lunes, que estás viendo el programa desde la cama, desde el camudio, donde sea, podés disfrutar esos chocolates. Queremos agradecer, ahí está, un poquito más cerca, ahí está, para nuestros amigos, de Te Llevas un suéter Canetti. Pura calidad, 25 años de experiencia en tejidos de punto. Para hombres, que lo podés regalar o lo podés cambiar, directo de fábrica y venta mayorista. Ideal para comercios multimarca. www.canetti.com.ar Ay, y yo con esta fiebre sigo... Agradecemos a nuestros amigos Carolina y Sergio del Living del Parque por los hermosos sillones. ¿Te gustaron? Muy lindo. ¿Viste? Muy comodísimo. Como que te van acobijando. Sí, sí. Y a Radio Taxi Ale, a nosotros. ¿Te vas en taxi ahora? Sí, me hizo mucha gracia que te venga a buscar un taxi Ale. Pero bueno, está bien. Y bueno, mi amor, cuando uno no puede estar arriba del escenario, tenés un currete, da una vuelta. Está muy bien. A nuestro Radio Taxi Ale por traer a nuestros invitados por traerla. No le pueden cobrar a eso. Imagínate, yo soy taxista. Se me sube la milona y le digo maneja a vos. Y a María Franco por acompañarnos con sus especialidades tan deliciosas en catering y repostería. Muchísimas gracias. Ceci, un abrazo más. Gracias fuerte. La pausa. Vamos, amor. Gracias a vos. Un saludo. Rompe la sos tan generosa, tan talentosa, tan flaca, tan fuerte. Tantas cosas tendrían para sí, pero hay una programación en el Magazine con la que tenemos que seguir. Así que gracias a mis productores de El Nido, Marcelito y Emi, a toda esta gente hermosa que ha trabajado hoy acá. Charly, nuestro director, sigan con la programación de Magazine. Y como le digo, todas las semanas abracen a la persona que tienen al lado porque nunca sabemos cuándo se termina este cuentito. Y si es posible, sonrían porque todo eso vuelve. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y esperamos nosotros dos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo me voy a ir. Nos despedimos acá y ella también yo te llevo las bolsitas y te quedás, mi amor, cantando lo que quieras. Sí, lo que vos quieras, esto es tu programa. Bueno, ya que me hiciste acordar. Vida mía, tu locura me llenó violentamente. Tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. Hace un montón que le he encantado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!